De razón, como un paracaidista terminó el paracaídas, así se derrumbó este amor, cuídese de la envidia, mi hijo. Una presencia muy especial de alguien que está colocado en las entrañas del pueblo, Cancervero, ¿cómo está? Gracias, Navale, gracias por la invitación. Placer inmenso que estés aquí con nosotros, ¿verdad? No, el placer es mío, de verdad que sí, muy emocionado, debo admitir nervioso. No, 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 siente como tu casa, papi. Están acostumbrados a la televisión, pero no, muy contentos, muy contentos. ¿Y por qué estás tenso? Ah, pensé que ya estábamos... No, ya estamos en el aire, ya estamos ready. No, por eso, de verdad, no estoy tan acostumbrado a la tele, como sabrán, el hip hop, por lo menos el tipo de rap que hacemos, no fue concebido para que sea comercial, pues nosotros lo llamamos underground, en nuestro término. Muy bien. Pero, nada, cada vez lo escuchan más y bueno. Tú plasmas en tus canciones, en tu lírica, lo que tú percibes, lo que tú sientes, y eso es muy importante. Sí, sí, bueno, ese intento, lo que me gusta del rap es que tal vez, en esencia, no tiene tantos patrones, no tiene tantas reglas. Sí. Entonces, como que cuando lo escribo, no estoy tan pendientes de las consecuencias o de las responsabilidades que pudiera traer ahora, que me escucha tanta gente, bueno. Pero, en realidad, lo que me atrajo del rap, o lo que atrae al rap, tal vez, también a los tantos chamos, es eso, que no tienes tantas reglas. Se supone que puedes decir cualquier cosa. Sí. Contar las cosas sin tanto pelo en la leve. Pero, cuando tú dices, cualquier cosa está muchas veces basada a que mucha gente está en sintonía con tu pensamiento y con tu corazón. Y la sociedad de estos tiempos, que necesita voces, que estén acordes con lo que está pasando, se hacen cómplices de tus ideas. Sí, sí, bueno, por eso yo siempre he dicho que no deberían tener criterio los oyentes. De hecho, yo no recomiendo mi música a menores de edad. Me escuchan muchísimo a menores de edad, tal vez, porque se las prohíbe. ¿Y tú sabes algo? Que te pueden escuchar y van a entender un léxico que es afable para cualquier país del mundo que quiere echar hacia adelante, y cualquier persona que tenga como 20 de frente o un espejo, que sea la realidad de lo que quieren. Sí, sí, se supone que el rap trata esos temas sociales, toca esos temas importantes que no se dicen a voz popular. ¿De dónde viene Cancerbero? Bueno, de Maracay, Venezuela. Nací en Caracas, pero muy, muy joven, no fui a Maracay. Y nada, desde 12, 13 años improvisando por la casa, qué sé yo, con los amigos, con los grupos. Pues, el apodo Cancerbero, y se me quedó, mis amigos empezaron a llamarme así, y bueno, me quedé Cancerbero. ¿Tú tienes la calle como patrimonio tuyo? Cuando digo la calle, digo el barrio, digo el callejón, digo el ser humano que está a lo mejor a la espera de que alguien le dé la oportunidad de ser lo que piensa. Sí, pero no entendí la pregunta. O sea, digo, tú vienes de pueblo. Sí, claro, imagínese, he crecido toda mi vida en caseríos, en barrios, tal vez por eso la mayoría de mis canciones hablan lo que ahí sucede, las inquietudes, las, qué sé yo, las experiencias que ahí viví. Trato de rapear lo cotidiano. Y del país nuestro, he visto que tiene contacto con gente que hace un estilo de música, a tu misma sangre, el lápiz. Sí, sí, claro, aquí hay muchísimos raperos buenos. El negro HP, que es lo mío. El negro HP. Tú sabes que no la bebes, ese es el mío también. Y tienen como esa corriente. Mucho buen rapero dominicano, imagínate, el que vaqueró, el negro HP, el lápiz consciente, que se me van los nombres justo ahora. A todos esos muchachos. Pero de verdad hay mucho rap acá, de nosotros, allá llega, en fin. Hay un tema que le llaman Jeremías, ¿no? ¿Tú podrías interpretarme un poquito de Jeremías? Cuídese de la envidia, mijo. Mirándome a los ojos, mi vieja, descansa en paz ya. Una vez me dijo, ay, qué razón tenía al advertirme de esta vida puerca. ¿No críes cuervos o arrancarán tus ojos de sus cuencas? Me he dado cuenta que la verdad es tan relativa y la realidad es tanta mentira. Por ahí va la cosa. Qué bueno, qué bueno. ¿Ese tema lo hace con una vida propia? Sí, sí, bueno. Estaba, como quien dice, molesto por alguna razón. Sí, hay una razón personal que lo inspiró. Pero bueno, trato de ya... ¿Borrar? Sí, no pensaré. El tema quedó, la gente me lo pide, se lo canto. Pero lo que lo inspiró ya... Escúchame que me profundice, porque quise investigarte. Quise saber de ti para no quedar, tú me entiendes, para no quedar en la fea contigo. Porque tú tienes tanta lirica y tanta cotorra que si yo no me adapto a lo que tú tienes, tú me entiendes, entonces me quedo atrás. No, no, no se preocupe que voy a decir rapero. ¿Tu hermano está contigo? ¿Tiene algo de sangre que en un momento te falló y que...? Tengo dos hermanos, uno que está vivo y uno que no, de sangre. De sangre. De hermanos de cariño, bueno, me imagino muchísimo. Muy bien, va a estar el 8 de septiembre, va a estar acá en el país, ¿verdad? 8. 8 de noviembre, en el Centro Olímpico Juan Pablo Duarte, en la capital. Soy grande, papi. Sí, me han contado que es muy grande, de hecho, bueno, lo crean o no, yo soy bastante nervioso, sí, bueno, el momento de cantar se me quita, pero... Pero nada. Tú puedes estar seguro que ahí va a estar el mismo pueblo, la misma sangre. Y sobre todo la conciencia del respeto que tiene la República Dominicana por lo que tú expresas. Para nosotros es un grato placer, de verdad, que haya venido aquí, a este humilde canal, a esta humilde casa de comunicación, a expresarte a decir lo que tú quieres decir y nosotros preguntarte lo que queremos preguntarte también. Perfecto, no vale, de verdad, o sea, estoy muy contento, muy agradecido. República Dominicana es tal vez de los países que más me escriben, me escuchan muchísimo, no había podido venir y siempre estuve pendiente y nada, estoy muy contento. ¿Tú residues en Venezuela? Sí, sí. Ok, y tal vez Venezuela para diferentes países. Sí, sí. ¿Cuáles son los países que tienen más expresión en tu canto? Tal vez Colombia, México, República Dominicana, son los tres países donde tal vez me oyen más, aparte obviamente Venezuela. He ido a Ecuador, en Perú me escuchan bastante, he ido también varias oportunidades. Bueno, tuve oportunidad de ir a Argentina. Bueno, tuve la oportunidad de ir a Barcelona, en España, tuve la oportunidad de ir a, creo que ya. ¿Está bien? ¿Quieres más de ahí? Sí. Pero, ¿dónde más me voy a ir? Una azafata, una azafata. Creo que es Dominicana, México y Colombia es donde más. Que sea, que yo estoy entrevistando, yo estoy entrevistando a la gente famosa, o sea. Se me puede hacer una foto contigo y me va a conocer todo el mundo. Sí, sí, por supuesto. Mira, te agradezco de verdad. No, vale, gracias. Espero, espero que en otra próxima ocasión esté con nosotros y esté cantando con nosotros en el programa. Seguramente. Y que te lleve esto como recuerdito de que República Dominicana se te quiere, se te respeta, se te admira. Y que el sello de tu música esté clavado en nuestro corazón. Muchísimas gracias, de verdad que sí. Y nada, seguramente vendré no solo para este evento, sino algún otro más adelante. Vamos a tener algunas colaboraciones con raperos de acá también, algún video pronto. Tú sabes lo único que no me gusta fue que no trajiste una venezolana. A mí también me disgusta eso, debo admitir. Tú ves que yo puedo... Pero no me quejo. O sea, podemos intercambiar. Yo te voy a hablar aquí, ¿me entiendes? Para que te cuiden. Claro, claro, claro. Y tú y tú de ahí, ¿me entiendes? Un intercambio cultural. Cultural de amor y gusto. ¿Te parece? Gracias. No, gracias. Placer. ¿Se sentiste bien? Seguro que sí. ¿Se pon los nervios? Sí, sí, sí. ¿Qué te bendiga?